Cinco esqueletos, cinco esqueletos, de los caminar, de los caminar, 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 Cinco esqueletos, cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar, A volar, a volar, a volar, cuatro malas brujas. Son tres fantasmas, son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar. Son tres fantasmas. Dos gatos negros, dos gatos negros, míralos correr, míralos correr, a correr, a correr, a correr. Dos gatos negros. Un hombre lobo, un hombre lobo, escúchalo ahollar, escúchalo ahollar. Uh, 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 un hombre lobo. ¡Feliz Halloween! Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos. Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos. ¡Feliz Halloween!